Bueno, partir esta conferencia primero agradeciendo al cuerpo técnico interino Hugo González, Tito Tapia y Álvaro Zafa por la función, por el compromiso, la responsabilidad y el profesionalismo que ellos le entregaron al club, al plantel y darle las gracias también por haber tomado un desafío bastante importante y difícil y ellos hoy día vuelven a sus funciones normales que es en el fútbol formativo Nos reunimos con el plantel, cuerpo técnico incluido, también se le dio la gracia al cuerpo técnico al plantel y cerrar el ciclo de lo que era este campeonato, este torneo Terminaba un contrato Cardacho también, Cardacho venía con un contrato hasta diciembre pero con una cláusula de salida en mayo, la cual se hizo efectiva No sigue con nosotros, lo mismo que Coria Está el caso de Filipe Araos, jugador formado acá que también termina contrato y con el cual también estamos terminando el vínculo Johan Dulcián, jugador de las mismas condiciones de Araos, jugador formado acá y Gustavo Ramírez La fuente vuelve, terminado su préstamo, vuelve a O'Higgins y el caso más especial de Gonzalo Fierro el cual estamos esperando la llegada del nuevo técnico para ver las necesidades que tenga Es un caso especial porque es un jugador emblemático formado acá en nuestra cantera por nuestro presidente Arturo Salah también tenemos muchas ganas de que él continúe en el club Esto va a depender también del técnico cuáles son sus necesidades cuáles son los jugadores que estima que deberían seguir en Colo-Colo y también en relación a los que podrían llegar No, no, a nadie se le dijo que iba a préstamo sobre todo a los jugadores que tienen contrato hasta que llegue el nuevo técnico y en forma consensuada, como dije anteriormente con el club, presidente, conmigo establecer quiénes son los jugadores que va a requerir quiénes son los que necesitan y quiénes también son los que a lo mejor deberíamos buscar alternativas de préstamo Colo-Colo es un equipo grande que tiene que estar peleando en los primeros lugares situación que no ocurrió por lo tanto el saldo o la evaluación es negativa en relación a este torneo Esperamos en el menor tiempo posible ya tener el técnico y entregarle a evaluaciones correspondientes porque también hay que armar un plantel tiene que ser ojalá competitivo Arturo ha sido muy cauto en ese sentido no ha dado mayores nombres ni señales yo tampoco lo voy a hacer así que lo que sí te puedo decir que estamos trabajando en ello y esperamos lo más pronto posible tener esa figura que nos permita delinear lo que es el segundo semestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!